Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Andrés Salari, con el gran gusto de presentar el segundo capítulo de esta nueva aventura, que se llama Coordinada Sur por el Arana. ¿A quién le doy la más cordial bienvenida? Juan Ramón, ¿cómo estás? Un fraterno abrazo. Hola Andrés, muy buenas tardes, buenas noches. Y un saludo cordial a todos los televidentes. Es un enorme aprecio por el trabajo que está haciendo el equipo técnico de Avia Ayala. Bueno, acá estamos y como decíamos en esta aventura, ya lo saben, charlamos una horita por semana de geopolítica. Y en lo que es la geopolítica global, valga la redundancia, lo más angustiante y fuertemente informativo de estos últimos dos meses ha sido, obviamente, y lo es, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es, por supuesto, solo un conflicto entre Rusia y Ucrania. Tiene un tinte absolutamente global y, sobre todo, en lo que incumbe a las principales potencias occidentales. Y en este capítulo vamos a seguir hablando de ello. En ese marco vamos a repasar una declaración muy breve del periodista y analista Rafael Poc de Feliu. Él es español y tuvo un intercambio en España, en una universidad, con quien fuera, en su momento, uno de los principales responsables editoriales del periódico El País de España y de Madrid. Como el tema mediano está en el centro de la escena, siempre nos interesa mucho analizar las coordenadas de unión y dar nuestra coordenada sur. Obviamente vamos a iniciar, entonces, con esa pequeña intervención o intercambio de Rafael Poc y después seguimos charlando. No seamos ingenuos y no seamos, o sea, no nos toméis el pelo, por favor. Estoy aquí como profesor de universidad, podemos hablar de los técnicas, podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar del pluralismo informativo. Sí, sí. Tú fuiste jefe de opinión de un diario, El País, que solo da opiniones en un sentido. ¿Cómo? Solo da un diario que, si tú miras los titulares, todo es... Yo no lo leo. Pero eso es ahora o antes, pero vamos a hablar del país ahora. Otra, una de las señoras que iban a estar aquí presentes hoy... Pero, por favor, yo creo que esto, de verdad, es que no sé... Rafael, yo me voy. De verdad, si vamos a empezar con... Vamos a dejar que haga... No, no, no está fuera el debate. Está fuera el debate completamente. La propaganda está en el centro de este conflicto. La propaganda está en el centro de este conflicto, decía el periodista Rafael Poc, quien, Juan Ramón, está hoy invitado con nosotros para charlar un ratito aquí en Coordenada Sur. Andrés, creo que la respuesta de Rafael ha sido una respuesta tan contundente que lo obligó al periodista del país, creo, a abandonar el set y me parece una falta de respeto con la audiencia. Me corresponde presentarlo a Rafael Poch de Feliu, un estudioso, analista, un proficuo, escritor sobre la problemática geopolítica global, pero en particular su tratamiento sobre la geopolítica europea, particularmente y también, por supuesto, euroasiática. Rafael Poch fue corresponsal del periódico La Vanguardia, si no mal no recuerdo, casi por dos décadas. Cubrió todo lo que le pasó a Rusia en los últimos 20 años, desde Moscú. Cubrió gran parte de la información también en Pekín, en China y, por supuesto, también en Berlín. Por lo tanto, tiene un dominio muy amplio hoy día del contexto que está transcurriendo en Rusia y Ucrania. Pero lo más destacado son sus libros. Rafael tiene dos o tres libros que me he atrevido a leerlos rápidamente con las disculpas de Rafael y uno de los últimos libros que tiene es el libro La invasión de Ucrania, que lo ha publicado en el mes de enero, yo creo, a una velocidad de crucero por la urgencia para enfocar desde una perspectiva distinta este conflicto, pero también tiene un libro que yo creo que es muy sólido para entender la situación de Rusia y justamente se llama Entender a Rusia de Putin, de la humillación al restablecimiento. Y los otros dos libros, por supuesto, Europa en descomposición, que también es un libro obligado para tratar de entender el papel que está cumpliendo la Unión Europea en este conflicto que está estremeciendo al mundo. Quiero agradecerte Rafael, yo te he estado siguiendo en tus entrevistas, he estado leyendo tu blog, tus columnas de opinión y me parecen de una objetividad valorable y justamente quiero hacerte una pregunta así aparentemente incómoda. Mi pregunta es, en esta línea de una objetividad periodística, investigativa tuya sobre el conflicto Rusia-Ucrania y particularmente en el libro precisamente sobre la invasión de Ucrania, como que le atribuyes a Rusia una buena parte de la responsabilidad de este conflicto. ¿Cuán cierta es esta tentación tuya, desde mi punto de vista, de atribuirle a Rusia la responsabilidad de este conflicto global? Por favor, si nos puedes esclarecer esta pregunta. Bueno, es una agresión militar de un país poderoso sobre otro más pequeño y más débil, de un país que es Rusia que además tiene una tradición imperial, histórica, importante y que tiene una actitud hacia su vecino ucraniano bastante de menosprecio, en el sentido de que no reconoce demasiado claramente su soberanía, digamos, o su derecho a la soberanía y eso ya desde la época de los zares, ¿verdad? Al mismo tiempo, o sea, yo simplemente la idea que defiendo es que hay una responsabilidad compartida en este asunto y también hay una responsabilidad rusa en ello. El hecho de que se esté destruyendo Ucrania en estos momentos, pues es una evidencia de esa responsabilidad. No podemos cerrar los ojos. Al mismo tiempo, hay una historia anterior a este 24 de febrero cuando empieza la invasión, hay una historia de 20 años que permiten comprender y explicar esta barbaridad. Y este segundo aspecto, que es crucial para comprender este conflicto y para comprender que, como tú muy bien has dicho, además de esta guerra entre Rusia y Ucrania, por encima de eso hay un conflicto superior, que es el conflicto entre el occidente colectivo, digamos, y Rusia y China, por el otro lado, pues este segundo aspecto en la narrativa informativa aquí europea y occidental simplemente no se reconoce. Solo se apunta a la responsabilidad de Rusia y al hecho de esta criminal invasión de una nación soberana cuya soberanía e integridad territorial se ha violado claramente. Rafael, ayúdame por favor a construir un posicionamiento sobre este conflicto porque no lo termino yo de tener en claro. Coincido, y tal vez ahí tenga un matiz con Juan Ramón, en que es una barbaridad la invasión Rusia en contra de Ucrania. Y no encuentro cómo justificarla. Sin embargo, la semana pasada entrevistamos a Tilio Borón y él nos daba toda la explicación de por qué se produjo esta aventura militar. Y yo la conozco también, he seguido el conflicto de Ucrania hace mucho tiempo, hemos trazado paralelismos entre lo que sucede en Ucrania y mucho de lo que vimos en Bolivia al respecto de las revoluciones de colores, de inyectar dinero por parte de Washington a grupos opositores para desestabilizar a gobiernos, etc. Y lo que Atilio Borón decía que Rusia había sido empujada directamente a esta invasión militar. Y yo no estoy de acuerdo con la invasión militar ni con lo que dijo Atilio Borón, pero tengo una contradicción, porque creo que la exposición que él hacía era correcta y que luego de escucharla entendíamos que Rusia evidentemente fue empujada o todo parece indicar que fue empujada a esta aventura militar. ¿Cómo hacemos para posicionarnos desde una visión progresista, humanista, pero también entendiendo la provocación que vos mencionás en muchos de tus escritos de la estrategia estadounidense de provocar y provocar y provocar y provocar al oso ruso? ¿Cómo hacemos para posicionarnos? Bueno, lo primero es decir que esta guerra se podría haber evitado. Por un lado, como he dicho, tiene una historia de dos décadas, por lo menos. Es el resultado de dos décadas de acumulación de agravios y de avances militares y de ningunear e ignorar los intereses de seguridad de Rusia en Europa, desde el fin de la Guerra Fría hasta anteayer. Pero en una cronología más cercana y más corta, pues esta guerra se podía haber evitado simplemente negociando los puntos que el Ministerio Exterior ruso presentó a la OTAN y a Estados Unidos el 16 de diciembre en dos documentos claramente formulados y además acompañados por el despliegue de 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana, con lo cual se daba a entender con toda claridad que había que negociar esos puntos y que si no se negociaba, había un peligro de militar que ellos formularon diciendo tomaremos medidas militares adecuadas si no se nos hace caso. Bueno, pues no se les hizo caso. En esos documentos se decía, se pedía la neutralidad de Ucrania, se pedía la retirada de infraestructuras militares que amenazan a Rusia en el entorno de Rusia, se pedía el restablecimiento del acuerdo de armas nucleares estratégicas INF, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2019, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué opción le quedaba a Putin y a Moscú si no era lanzar, si no frenaban esta injerencia y esta expansión de la OTAN? ¿Qué opción le quedaba a Moscú, que no fuera la militar? Ahí hay un debate. En esta pregunta nos ofrece la oportunidad de un debate. Yo lo que diré es lo que dicen los dirigentes rusos. Los dirigentes rusos dicen que el país estaba confrontado con una amenaza existencial. Decían que aunque Ucrania no estaba en la OTAN, la OTAN estaba en Ucrania ya. Y eso tiene una cronología muy clara. Empecemos por el año 2014, cuando en Ucrania hay una mezcla de revolución popular fallida y de operación de cambio de régimen auspiciada por Occidente. La complejidad de los acontecimientos del año 2014 es precisamente esta doble calificación. Por un lado, un movimiento popular genuino contra la corrupción, harto del gobierno, etcétera, que produce una revuelta popular, una revolución. Pero esa revolución es fallida. ¿Y por qué es fallida? Pues porque no tiene programa, porque no tiene líderes y porque lo único que consigue es cambiar un régimen corrupto, el régimen del presidente Yanukovych, que era un millonario, por otro régimen corrupto. Coloca en la presidencia un señor que se llama Poroshenko, que era la séptima fortuna del país. La única diferencia entre estos dos presidentes corruptos y millonarios era que el uno jugaba a dos manos con los intereses de Rusia y de Occidente, el que fue depuesto, y su sucesor era un, digamos, devoto de la disciplina occidental. Esa es la única diferencia. Y la revolución del Maidán, la revuelta popular del Maidán del año 14, no se hizo para eso. Se hizo para acabar con la corrupción y no se consiguió. Por eso digo que fue un movimiento popular fallido. Lo que no fue fallido fue lo otro, el otro componente. Fue el cambio de régimen. Y ahí está en el cambio de disciplina de los nuevos dirigentes, el nuevo gobierno. Ucrania era un país que tenía dos identidades nacionales. Una, la que dominaba en el oeste del país. Zonas que pertenecieron al Imperio Austrohúngaro históricamente, a Polonia, y que solo muy tardíamente fueron incorporadas a la Unión Soviética. Concretamente en el año 40, la Ucrania Occidental fue incorporada, luego fue conquistada por los alemanes y recuperada por los soviéticos ya en el año 45 definitivamente. Eso a un lado. Y a otro lado, otra Ucrania con otra identidad que era mucho más próxima a Rusia lingüísticamente desde el punto de vista de la tradición cultural, de la religión, del idioma y de los sentimientos. Entonces, estas dos Ucranias, desde la independencia del año 91, convivieron más o menos sin demasiados, sin incidentes mayores, digamos. Hubo un pluralismo entre ellas, había un equilibrio. A veces ganaban las fuerzas de un lado, a veces luego ganaban las fuerzas de otro, se turnaban en el poder y más o menos se convivía en todo eso. Pero en el año 2014, como consecuencia de ese cambio de gobierno y de la presión occidental reiterada, ese equilibrio se rompió. Y al romperse ese equilibrio, se abrió una perspectiva de guerra civil, de conflicto. Las tensiones se convirtieron en conflicto. El cambio de gobierno en el 2014 no fue aceptado por Ucrania oriental, por la zona más rusófila. Y eso se expresó de diversas maneras. En Odessa, donde yo estuve, habían manifestaciones de decenas de miles de adversarios del cambio de régimen en Kiev. Y esas manifestaciones acabaron siendo aplastadas el 2 de mayo en una acción represiva que movilizó a hinchas de fútbol, a la pasibilidad de la policía y tal, y que acabó con la muerte de 47 personas, según las cifras oficiales. Un asunto que nunca se investigó. En otros lugares, como Kharkov, por ejemplo, una ciudad casi 100% rusoparlante, etc., pues hubo también protestas, pero fueron protestas débiles. Y bastó con enviar a la policía para poner orden allá. En Crimea, donde el apoyo a, o sea, donde el rechazo, el cambio de régimen era más acusado, simplemente la península se fue a Rusia. Fue anexionada por Rusia con el consentimiento de la inmensa mayoría de la población. Fue una operación militar limpia, que no se disparó ni un solo tiro, y aquello se resolvió así. Y en una cuarta región, en el Donbass, se tomaron las armas y hubo una revuelta popular genuina, una revuelta popular tan genuina como había sido el movimiento popular del 2014 en Kiev. Entonces, esa resistencia armada fue respondida por el gobierno de Kiev con una declaración de estado de excepción, digamos, empilló al ejército y ahí empezó una guerra civil. Los ucranianos del oeste del Donbass se movilizaron, formaron sus milicias y poco a poco Rusia fue ayudando y esto acabó siendo un conflicto que ha durado ocho años, ha producido 14.000 muertos, entre ellos, la mayoría de ellos, gente de armas, pero también muchos civiles, entre ellos, la mayoría de ellos, civiles inocentes rusófilos, estamos hablando de quizá 2.000 o entre ellos 500 niños, una cosa así, una cosa realmente terrible. Y eso fue lo que ocurrió en el 2014 y no se explica, esa situación no se explica sin el apoyo también de Occidente para, digamos, acabar de desestabilizar ese país. Rafael, este es uno de los conflictos probablemente más difíciles de entender en los últimos 30 o 40 años y no solamente por la complejidad interna de Ucrania, sino también por la configuración más geopolítica, OTAN versus Rusia. Bueno, para los bolivianos, para quienes nos están mirando, Ucrania realmente pareciera que habría nacido hace pocos días, es decir, Ucrania es una realidad tan, tan distante, pero que hoy día se ha hecho parte de nuestra cotidianidad por los efectos económicos que está produciendo, por las consecuencias políticas, por las presiones de Occidente sobre América Latina, etcétera, etcétera. Yo quisiera que nos puedas explicar cómo es posible que la Unión Europea, ¿no?, que de alguna manera proyectaba una cierta identidad regional al amparo de sus acuerdos económicos, financieros, políticos, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que la Unión Europea se haya sometido prácticamente a los intereses económicos, financieros, norteamericanos y haya empujado a través de la OTAN a este gran conflicto? Tengo la impresión que la Unión Europea se está convirtiendo en una especie de colonia continental de los intereses norteamericanos con el riesgo de convertir este continente en un escenario de un gran conflicto nuclear. ¿Cómo entender a esta Unión Europea que nos vendió la idea de la democracia, de la ciudadanía, de la modernidad, de la modernización, hoy día convertida prácticamente en el factor de ajuste del imperativo geopolítico imperial norteamericano? Bueno, hemos de retroceder casi 30 años al fin de la Guerra Fría para recordar que la retirada históricamente sin precedentes del Imperio Soviético de Europa del Este concluyó con un acuerdo un acuerdo en parte verbal pero formulado por prácticamente todas las primeras figuras de la política implicadas en aquello entonces y estoy pensando en el presidente de Estados Unidos en el subsecretario de Estado en el presidente Mitterrand de Francia en el presidente del canciller federal de Alemania en el subministro de Exteriores en el secretario general de la OTAN en el director de la CIA todos los que contaban en aquello de que la retirada de la Unión Soviética de Europa del Este no iba a ser aprovechada para avanzar militarmente hacia las fronteras de la Unión Soviética entonces y luego de Rusia ¿verdad? Bueno aquel acuerdo que tuvo también algún documento escrito la carta la carta de París para la nueva Europa firmada en noviembre de 1990 en París en el Palacio del Eliseo que consideraba que bueno anunciaba una seguridad continental integrada es decir en el que la seguridad de unos no se hacía en menos cabo de la seguridad de los otros todo eso aquellas declaraciones verbales y esos documentos también el documento de la reunificación alemana lo que se llamó el 2 más 4 todo eso fue simplemente abandonado fue ignorado se engañó a Gorbachev simplemente es así en lugar de disolverse la OTAN en 1991 después de que se disolviera el pacto de Varsovia pues hizo una cumbre en Roma en la que se anunció que los cambios que habían tenido lugar en el continente no afectaban a la función y los objetivos de la OTAN y que por tanto esta iba a continuar como hasta ahora e incluso se iba a globalizar ¿verdad? en fin ¿por qué todo esto? ¿por qué fracasó aquel proyecto de Gorbachev de la gran casa común europea? la explicación es muy sencilla porque si aquello se realizaba si se llegaba a una normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia y la Unión Soviética entonces pues todo aquello se desmoronaba uno de los aspectos de la potencia americana global que era su control político-militar de Europa sencillamente Estados Unidos dejaba de estar en Europa y eso le debilitaba globalmente por tanto la solución fue ir avanzando la OTAN crear tensiones en el continente nuevas tensiones que justificaran la existencia y la continuidad de la OTAN e impedir que Europa y sobre todo Alemania estableciera una relación normalizada y fluida con Rusia bueno todo esto es una crónica de 20 años en el que la OTAN primero se amplió hacia los países del este luego a las mismas repúblicas de la Unión Soviética etcétera etcétera y culmina con el ofrecimiento a ingresar de Ucrania y Georgia en todas estas etapas Rusia siempre dijo que estaba en contra que no quería que eso afectaba sus intereses de seguridad y nunca se le hizo caso ¿por qué no se le hizo caso? hagamos un poco de memoria en el año 94 Moscú inicia una guerra en Chechenia en la que dos mil guerreros chechenos dos mil guerrilleros chechenos pusieron en jaque al ejército ruso entonces a un país que no es poderoso y que demostraba tal debilidad nadie se lo tomaba en serio eso es lo que ocurrió entonces cuando Putin llegó al poder años después y restableció un poco la fortaleza del estado ruso intentó de nuevo desde una posición un poco más fortalecida hacerse respetar sin dejar de sin pretender en absoluto colisionar con Occidente recordemos que en el 2001 Putin es el primero en llamar a Bush proponiéndole expresándole su solidaridad por los atentados del 11S luego le ofrece toda la cooperación para la invasión de Afganistán entonces en Afganistán los rusos tenían una buena inteligencia con lo que se llamaba la alianza del norte contra los talibán ofreciéndole todas las facilidades para crear bases militares en Asia Central y Estados Unidos las abrió en Tajikistán en Uzbekistán y en Kirguistán ofreciéndole incluso un condominio de los recursos naturales de Transcaucasia de las tres repúblicas del sur del Cáucaso etcétera etcétera todo eso no sirvió para nada todo eso fue interpretado en Washington como gestos de debilidad y se continuó ignorando y ninguneando los intereses de seguridad de Rusia recordemos por ejemplo que se instalaron baterías de misiles en Polonia y Rumanía con una desfachatez extraordinaria porque lo que se dijo para justificarlas fue que esas baterías eran contra Irán si tú quieres neutralizar misiles de Irán con baterías antimisiles como las que se colocaron no las colocas en Polonia y Rumanía las colocas en Azerbaiyán las colocas en Oman las colocas en el Golfo Pérsico pero no las colocas en las barbas de Rusia pues todo este tipo de cosas se hicieron entonces bueno es un vaso una gota que se va llenando y llegamos a la cumbre de la OTAN en Bucarest en el año 2008 estamos cada vez más cerca de la situación actual cuando bueno se invita a Ucrania a entrar en la OTAN con la oposición de Francia y de Alemania que opinan que es una provocación demasiado excesiva pero todo y así en la declaración final de aquella cumbre se invita formalmente por presión de Estados Unidos ayudado por los polacos a que Ucrania ingrese en la OTAN el argumento que se da entonces es que bueno la sociedad ucraniana o sea libremente Ucrania quiere entrar en la OTAN porque se lo vamos a negar nosotros es un argumento totalmente falaz porque en aquel en aquel entonces las encuestas de opinión en Ucrania daban el siguiente resultado partidarios de ingresar en la OTAN 20% partidarios de una alianza militar con Rusia 37% partidarios de la neutralidad 30% por tanto lo que hacía Occidente era forzar una situación a su conveniencia y eso lo hacía contra el consejo de sus propios de sus propios consejeros digamos en el 2008 el embajador en Kiev de Estados Unidos era William Barnes actual jefe de la CIA y que decía por Wikileaks por la obra del pobre Julian Assange un hombre que está que está amenazado de una una cárcel de una extradición a Estados Unidos que le puede costar la vida por denunciar crímenes de guerra iguales o peores que los que Rusia está cometiendo hoy en Ucrania bueno pues en los cables divulgados por Wikileaks sabemos que William Barnes el embajador de Estados Unidos en Kiev en febrero de 2008 les decía al Departamento de Estado la cuestión esto lo estoy leyendo textualmente la cuestión del ingreso de Ucrania en la OTAN puede dividir al país en dos y llevarla a la violencia incluso a la guerra civil Rusia se siente ahora capaz de responder de forma más enérgica a lo que percibe como acciones contra sus intereses nacionales estaba perfectamente claro que era una provocación y a pesar de eso la continuaron así es como hemos llegado a esta situación eso no quiere decir cuidado y es un matiz importante que la invasión de Ucrania de Rusia esté justificada porque es una barbaridad pero ese es el contexto que permite comprender por qué los dirigentes rusos dicen que están enfrentados a una amenaza existencial Rafael muy interesante el relato que haces muy documentado evidentemente que es una línea informativa que no aparece en las grandes cadenas internacionales te agradecemos mucho esta participación en coordenadas sur la única explicación vamos a hacer un corte ahora la única explicación que a mí se me ocurre vos después del corte en todo caso te pedimos unos minutos más y en todo caso me desmentís es la voracidad del complejo militar industrial para tener a Rusia como un enemigo permanente y así poder justificar su propia reproducción o supervivencia te querría charlar también después del corte o que nos cuentes o que nos des tu opinión acerca de cómo podemos informarnos sobre lo que está sucediendo porque hasta mí siendo un profesional de muchos años cubriendo la geopolítica internacional me cuesta descubrir a dónde puedo a dónde puedo acudir informativamente para estar al tanto de lo que sucede porque me parece que todos son operaciones psicológicas y mentiras difundidas a través de los medios masivos de comunicación y uno ya no sabe si los profesionales que nos dedicamos a esto ya no sabemos dónde informarnos no me quiero imaginar para la gente que anda medio desprevenida en la sociedad y que tiene poco tiempo para informarse sobre estos conflictos globales hacemos un corte aquí en coordenada sur con el privilegio de charlar con Rafael Poc de Feliú y al regreso continuamos con este intercambio seguimos aquí en coordenada sur junto a Juan Ramón Quintana y con el privilegio hoy de poder charlar de poder conocer las apreciaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania del periodista Rafael Poc de Feliú que además fue durante más de dos décadas corresponsal tanto en China como en Rusia sería interesante a ver si nos da el tiempo también para hablar de conflicto pero yo antes del corte te dejaba Rafael la inquietude en este maremágnum informativo y de tanta manipulación de la opinión pública ¿cómo hacemos como ciudadanos para informarnos sobre este conflicto? ¿qué nos recomendás? es muy difícil porque resulta mira yo en mi periódico La Vanguardia en el que trabajé 35 años vi una vez en la hemeroteca la información que dio en septiembre de 1939 ese diario que era el diario un diario español es decir el diario de un aliado de Hitler en 1939 sobre el inicio de la segunda guerra mundial el ataque de Alemania contra Polonia y en La Vanguardia se leía que Polonia había atacado a Alemania ¿verdad? y luego al día siguiente los días siguientes este periódico que era como digo un aliado de Hitler publicaba en su informe pues los comunicados del Reich de la cancillería del Reich alemán explicando lo que estaba pasando en la guerra y al lado publicaba una columnita con lo que explicaba el ministerio de exteriores polaco es decir que daba un poco las dos versiones y el lector podía orientarse el problema que tenemos hoy es que han censurado todas las fuentes rusas en Europa no se puede ver la televisión rusa yo no puedo ver la televisión rusa ni la televisión ucraniana ni no puedo leer entrar en la página del ministerio de exteriores de Rusia no puedo solo la agencia TASS sí se puede leer pero nada más es muy difícil hacerse una idea de lo que pasa además ambos bandos producen muchas muchas una gran cantidad de propaganda hubo una matanza en Bucha como se dice los soldados rusos mataron a 400 personas a 400 civiles a sangre fría en Bucha como se dice ¿qué está pasando en Mariupol? exactamente hay que ir con el escepticismo por delante y buscando mucho seleccionando mucho las fuentes respecto al al entrismo militar occidental en Ucrania es una cosa que ahora gracias a la prensa norteamericana sabemos que entre el año 2015 o sea un año después de la operación de cambio de régimen en Kiev y el año 2020 Estados Unidos aportó 5 mil millones de dólares en armas en la modernización del ejército ucraniano 5 mil millones de dólares es muchísimo es lo que han dado ahora entonces dieron ya en esos años 5 mil y formaron a 10 mil soldados y cuadros militares ucranianos algunos de ellos en Estados Unidos cada año durante 8 años o sea formaron a 80 mil soldados es decir el ejército ucraniano que en el año 2014 y 2015 era pues decrépito e ineficaz años después al día de hoy pues ha cambiado y ha mejorado mucho ¿verdad? entonces eso nos lleva a un titular del otro día del Wall Street Journal que reconocía textualmente decía el secreto del éxito militar ucraniano dos puntos el adiestramiento de la OTAN ¿no? y el dinero de la OTAN ¿verdad? entonces en fin esto es da algunas razones a los rusos cuando dicen que si ellos no hubieran hecho esta invasión se exponían a algo peor porque en octubre del 2000 en septiembre de 2021 Ucrania y Estados Unidos llegaron a una firmaron un acuerdo ¿no? un acuerdo estratégico por el cual Estados Unidos se comprometía a ayudar militarmente a la reconquista de la integridad territorial del país es decir a reconquistar Crimea y el Donbass las regiones rebeldes ¿verdad? y la doctrina militar ucraniana decía textualmente que había que recuperar eso militarmente o sea que lo que los rusos dicen de que si no hubieran hecho la invasión tarde o temprano habríamos llegado a una guerra bueno es una cosa que todas las guerras de agresión se presentan como guerras preventivas ¿verdad? eso lo sabemos por la historia pero bueno tiene puntos de verdad también eso ¿no? o sea que esa es un poco la cuestión y ahora lo que tenemos delante sobre la mesa es comprender una cuestión bastante complicada de entender y es que Rusia es a la vez un país poderoso y un país frágil y si cuanto peor le vaya la campaña militar en Ucrania tanto más más peligroso se puede hacer esta guerra ¿por qué? porque simplemente Rusia no puede perder esta guerra sin perderse ella misma ¿no? no puede perder sin perderse ella misma quiero decir sin que su régimen quiebre su régimen político y que sin que ella entre en una gran crisis ¿no? y las crisis rusas pueden ser pueden convertir lo que estamos viendo en Ucrania en una anécdota comparado con lo que puede pasar en Rusia también ¿no? entonces cuanto peor le vaya sobre el terreno militar a Rusia más se incrementa el peligro general de esta situación estamos asistiendo a un intercambio reiterado de amenazas de amenazas nucleares esto es realmente absolutamente alarmante ¿no? y desde la crisis de los misiles de Cuba no habíamos llegado a una a una dialéctica en la que los de este estilo ¿no? en la que los jefes de las primeras dos potencias nucleares ¿no? pues se amenazan ¿no? Biden dijo en enero a Putin si Putin invade que sepa que se arriesga una guerra nuclear Putin ha dicho cada semana dice una de estas ¿no? la última fue el miércoles pasado ¿no? pero antes ya puso anunció que ponía sus fuerzas nucleares en un estadio de alerta especial entonces esto es peligrosísimo porque los expertos pueden discutir si es un bluff si va en serio si tiene pero estas cosas se pueden ir de las manos ¿no? y los los jefes de estado no pueden perder la cara ¿no? y el presidente Biden mismo tiene una debilidad manifiesta ahora ¿no? su prestigio está por los suelos tiene unas elecciones de midterm de aquí poco ¿no? y bueno o sea la situación es sumamente peligrosa y no podemos perderla de vista al observar esta situación y al mismo tiempo desde el sur global hemos de ser o tenéis que ser conscientes de que bueno en el mundo de hoy no hay solo hay 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 oligarquías corruptas ¿no? y varios imperios dominantes ¿no? no solo el de Estados Unidos ¿no? el de Estados Unidos y el de Occidente es sin duda alguna el principal y el más peligroso el más agresivo desde 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 el 2001 en el arco que va de Afganistán a Libia pasando por Irak por Siria ha producido 3 millones de muertos y 38 millones de desplazados según un estudio de la Universidad Brown de Estados Unidos ¿no? por tanto a partir de aquí no hay demasiada discusión ¿no? y luego está la geografía también pero Rusia se está comportando como un imperio agresivo en Ucrania también ¿no? con todos los atenuantes que tú quieras la geografía está de su lado no está no está bombardeando un país lejano ¿no? está bombardeando su patio trasero una nación como dice Putin los ucranianos y los rusos somos el mismo pueblo ¿no? o sea no es exactamente lo mismo pero es una agresión también y eso no lo debemos de perder de vista tengo la impresión y creo que tú también dejas traslucir en tus textos de que este conflicto provocado en el este europeo pero además presionando a Rusia para que reaccione frente al avance de la OTAN sería casi como la condición necesaria para más bien para una ofensiva muchísimo más compleja que va más allá de Rusia y que estaría más bien orientada a frenar el gran avance de China ¿cómo entender esta obsesiva decisión de Estados Unidos de Washington a través de la OTAN para tratar de debilitar a Rusia con la intención de frenar el desarrollo económico nuclear de China? Es decir, esto parece casi como una cuestión demencial ¿cómo entender que la OTAN con todo su poderío abra un frente de batalla de conflicto nuclear simplemente con el objetivo no solamente obviamente de frenar a Rusia sino de contener a China? ¿Cómo explicas esto? Bueno, yo creo que hablando muy en términos generales en el mundo de hoy hay dos procesos uno es el relativo declive de la potencia occidental es algo que todos tenemos claro desde el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando la economía de Estados Unidos pesaba el 50% representaba el 50% de la economía mundial hoy representa el 18% o el 20% ha habido un declive relativo de todo eso es lento pero está teniendo lugar y el otro elemento es el ascenso de los que antes no contaban nada China que en el año 80 representaba un 3% del país mundial hoy representa el 18% o sea hay un traslado de la potencia global hacia Asia hacia Oriente y eso se ha producido de una forma absolutamente sorprendente para Occidente se ha producido en el marco de la globalización que era el seudónimo del dominio mundial de Estados Unidos de la economía mundial es decir los chinos utilizando jugando en un terreno diseñado por el adversario y especialmente diseñado para convertirlo en un país subalterno no solo le dieron la vuelta a todo eso sino que consiguieron fortalecerse con ese juego y eso les ha dejado a los occidentales completamente descolocados no saben qué demonios hacer con China simplemente la única respuesta que han sabido y que han sido capaces de formular es la militar o sea han rodeado militarmente a China y han rodeado militarmente a Rusia como han hecho con Rusia y eso ha unido a Rusia y a China en una serie de una especie de comunidad de destino los dos están siendo objeto del mismo tipo de medicina por parte del hegemonismo eso les ha unido y ahora cuando cuando bueno China ha reaccionado a ese cerco con una estrategia muy sutil y muy inteligente que es la de la integración comercial de Eurasia lo que se llama la nueva ruta de la seda es decir tejer una serie de canales comerciales energéticos que integren a todo su entorno continental de tal forma que sea muy difícil convertir a los países vecinos en adversarios militares porque si están integrados económicamente cómo van a luchar contra sus socios y eso llegaría incluso hasta la Unión Europea recordemos el acuerdo comercial firmado con Merkel con la Unión Europea en diciembre del año pasado un acuerdo que ahora seguramente saltará por los aires pero todo eso formaba parte de la ofensiva china para impedir que se creara un frente occidental contra ella pues bien en ese contexto ahora empiezan las sanciones contra las fuertísimas sanciones contra Rusia y los occidentales primero los Estados Unidos pero luego también la Unión Europea van a China y le dicen oye ayúdanos asúmate a estas sanciones contra Rusia y lo que le están diciendo es ayúdanos a noquear a tu socio para que luego podamos meternos contra ti con menor peligro y con menor riesgo y de una forma más holgada y los chinos naturalmente han dicho que ni hablar porque saben perfectamente que después de los rusos irán a por ellos y es por eso que los chinos siendo tan prudentes y tan delicados y tan finos en su política exterior aquí se han plantado y de momento pues no hay visos de que se vayan a mover pero no solo son los chinos resulta que en la hora de votar las sanciones pues los indios tampoco Brasil tampoco no ya el Brasil de Lula el Brasil de Bolsonaro tampoco o sea hay una mayoría de población en este planeta nuestro que no apoya esta insensatez y eso nos habla de otra cuestión que está detrás de este conflicto de Ucrania que es el cambio de correlación de fuerzas global otra vez este conflicto nos tiene que dar muchas claves y muchos datos para ver qué pasa con el dólar si se sigue debilitando qué pasa con toda una serie de instituciones alternativas que se estaban ya creando de pagos financieros de comprar petróleo en monedas diferentes del dólar de desmontar los monopolios digitales norteamericanos que son pues ahora lo estamos viendo medios de espionaje y de censura porque resulta que si tú das determinadas opiniones en Twitter o en Facebook pues te desconectan por tanto los rusos y los chinos están creando internets alternativos todo esto es sumamente interesante además de sumamente dramático porque en el siglo XXI la humanidad tiene unos retos muy claros y no puede permitirse el lujo de perder el tiempo con guerras y tiene el reto del cambio climático que cuanto más se aplaza en ser afrontado más peligroso se hace a diferencia de los otros retos pues esto es una cosa que si cuanto más lo abandonamos pues más peligroso se hace y exige una concertación internacional y en lugar de esta concertación internacional lo que nos estamos metiendo es en un combate entre imperios y realmente esto es algo de una insensatez que si un marciano lo mirara digamos desde la estratosfera diría esta gente simplemente ha perdido la razón Rafael muchísimas gracias por esta comunicación y este intercambio con Coordenada Sur ha sido un placer poder dialogar contigo te hago una pregunta muy breve creo que difícilmente haya un especialista en estas materias más ajustado que tú para hablar del tema esta visión que tú propones ¿es posible que la difundas a través de medios masivos en tu país o es una opinión prácticamente vetada de facto la que tú estás expresando hoy con nosotros? Sí es más bien vetada de facto sí es vetada simplemente es vetada no yo colaboro en un en un portal de internet electrónico que se llama Contexto que tiene pues no sé cuántos que difusión tendrá ¿no? colaboro también en el en el programa de Pablo Iglesias que se llama La Base que sí tiene una difusión muy grande 300 o 400 mil de audiencia me dijeron el otro día son nuevos medios de comunicación pero en los medios de comunicación establecidos realmente estas son opiniones que no que no circulan y es por eso que mencionaba antes la campaña de cómo inició cómo se inició la segunda guerra mundial en mi periódico en La Vanguardia en el año 39 cuando pues se daban la voz ¿no? siendo España un aliado de Hitler se publicaban también los comunicados del Ministerio de Exteriores polaco ¿no? en cambio esto ahora no lo tenemos tenemos casi solo únicamente la versión de lo que está ocurriendo por parte de de una parte y no sabemos qué está pasando militarmente ahora estamos todos esperando al desenlace de esta batalla en el Donbass lo que está claro es que nadie está interesado en negociar que todo el mundo espera pues avanzar posiciones militares y la negociación pues no le interesa a nadie Rafael muchas gracias esperemos que todos estos comentarios sirvan de apoyo y de contexto para quienes nos siguen a través de Coordenada Sur y sobre todo aquí en Bolivia y en toda Suramérica tu palabra es muy importante un abrazo grande muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad estoy encantado de colaborar con medios latinoamericanos donde la cultura política es tan tan diferente a la europea y tan preclara digamos Andrés no va a ser la última vez que recurramos a Rafael más bien quiero pedirle con todo cariño con todo respeto a Rafael que esté atento a nuestra convocatoria para seguir reflexionando con la gente acerca de este conflicto tan tremendo que está acompañado de un veto suicida por parte de los medios hegemónicos que nos impiden ejercer el derecho a estar informados entonces Rafael nos permitimos comprometerte para los próximos programas si tú lo permites y te agradecemos infinitamente por este aporte con mucho gusto bueno Juan Ramón te propongo que hagamos el último cortecito y enseguida volvemos para despedir este segundo capítulo de coordenadas directo vamos Padre nuevamente agradecemos a Rafael Poch de Feliú por esta importantísima contribución reflexiva para tratar de entender este conflicto de grandes dimensiones que está conmocionando al mundo entero y que tiene consecuencias de diversa naturaleza qué opinión te ha merecido esta entrevista Andrés me pareció interesantísimo Juan Ramón y me parece espeluznante el tema del tratamiento mediático no es que una postura como la de Rafael Poch no pueda ser escuchada en América Latina sino es en los pocos espacios contrahegemónicos que tenemos como coordenada sur a través del canal de Villayala sino que como vimos tampoco en España tampoco en Europa se puede escuchar una voz como la de él y esto habla verdaderamente y evidentemente de una verdadera cortina de hierro informativa que abarca todo el mundo occidental Juan Ramón si no podemos si no hay derecho como vos mencionabas también si no hay derecho a tener acceso a este tipo de información y lo único que le llega a la ciudadanía son los tambores de guerras de la OTAN estamos realmente tenemos que concluir que estamos viviendo bajo una especie de dictadura cultural y mediática creo que es una verdadera cortina de hierro informativa y esto me parece muy preocupante y que bueno celebramos que podamos estar al aire Juan Ramón me parece tenemos el privilegio de poder ejercer este derecho a informarnos de otra manera gracias al canal Avia Yala y a testimonios como el de Rafael Poch que me parece que es verdaderamente un lujo Andrés a mí me ha dejado una impresión amarga y tengo que decirte y tengo que decirle a la gente traumática yo recuerdo prácticamente desde los ataques a las Torres Gemelas del 2001 de septiembre del 2001 hasta el conflicto de Ucrania la humanidad ya estuvo prisionera de este cerco mediático brutal no solamente después del ataque a las Torres Gemelas sino a partir de la intervención unilateral de la alianza atlántica de la OTAN contra Afganistán y las sucesivas intervenciones nadie se atrevía a cuestionar no es cierto la violación sistemática del orden internacional que estaba sustentado en Naciones Unidas y fuimos víctimas no es cierto de este bombardeo mediático que nos condenó prácticamente a esta a esta voz hegemónica imperial que evitó que se hiciera críticas a las intervenciones sucesivas Afganistán Irak Libia Siria Yemen yo creo que ese fue el momento más funesto para la libertad de expresión en el mundo entero y hoy estamos asistiendo al segundo capítulo yo creo que le debemos agradecer muchísimo de verdad a a Poch de Pelliu por esta extraordinaria contribución y la posibilidad que nos da de tener una voz contrahegemónica disidente plural distinta y muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo en Avia Yala y están tomando nota de coordenada sur que ya ven que es una voz distinta ya ven que es un programa imperdible y que esto nos va a ayudar a liberarnos de la de la venda que nos han colocado los medios de comunicación respondiendo a los imperativos culturales de occidente muchísimas gracias por su por su atención y será hasta el próximo programa gracias Andrés gracias por por todo el apoyo por la contribución y entonces a seguir trabajando para nuestro próximo programa un abrazo grande Juan Ramón a todos los que nos siguen a través de la Avia Yala de las redes y los invitamos a sintonizarnos para el próximo capítulo la semana que viene vamos a estar sentados acá como siempre charlando de política internacional y todo lo que atañe a los conflictos que que nos tienen en vilo como humanidad así que nada hasta la próxima semana abrazo Juan Ramón gracias América Latina es tan pugna y si cae Venezuela se van a llenar las urnas y no de votos no de cenizas de votos de la parca relucen una sonrisa lo dijo Evo en Norteamérica no hay golpes porque no hay embajada americana que los monte confronten los sentimos por el norte el sol se arió en el sur y vamos para el horizonte no se la van y se van de arriba nunca es eterna una mentira la guarda tensa tiran y tiran orgullos Venezuela miran y miran